A veces mis sueños son Un mar de preguntas que no sé responder Me pierdo una y otra vez Y no encuentro salidas a mi alrededor Pero este amor tan real, cósmico, universal Que yo siento por ti Me acelera y me enamora, me lleva hacia ti Contigo solo quiero vivir Y a veces creo que soy feliz como soy Mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor Más calor y más luz Mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar Deja que te muestre que soy tuyo Y que no tengo temor Aparta mis dudas Contigo solo quiero vivir Contigo mi amor Y soy tan feliz como soy Mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor Más calor y más luz Y a tu lado solo quiero estar Soy tan feliz Mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor Y más luz Mi fuerza eres tú Solo tú Y a tu lado solo quiero estar Eres tú Solo tú A ver acá Mi fuerza eres tú Y no hay nadie que me entregue más amor Y más luz Solo tú A ver A ver por acá Y a tu lado solo quiero estar Eres tú Mi fuerza eres tú Solo tú, mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar, eres tú Solo tú, mi fuerza eres tú Y a tu lado solo quiero estar Aplausos